Una reunión de los dirigentes artesanales con la prensa se realizó con la participación de representantes de la Cámara de Comercio, ejecutivos de la empresa pesquera Friosur y el presidente del Consejo Regional. Renato Flores del Consejo Zonal de Pesca expuso la situación que se está produciendo con el subsecretario de Pesca, Raúl Zúnico, a quien se le entregó el acuerdo macrozonal con 24 firmas de senadores que están disponibles de apoyar el proyecto, haciendo un análisis de la administración anterior ante una medida de emergencia tomada por el entonces subsecretario. Lamentablemente, su secretario, don Pablo Galilea, en su época le dio un permiso a una flota por un problema bien puntual que era el 27F que tuvieron problemas en sus puertos por una cuestión bien eventual, que vengan, en esa época también iban a ir para la región, nosotros lo pusimos, pero lograron darle permiso y nosotros nos lo pudimos poner a que vengan a la décima región. Se suponía que se terminaba en este momento con ese permiso porque vence ahora, pero hoy día el subsecretario está tomando una determinación, está haciendo un proyecto que le permitiría venir a todas las lanchas de Chile a buscar lo que quieran, a todos los pescadores de Chile a buscar lo que quieran en esta región. Entonces, esa situación la queremos denunciar a toda la comunidad para que entiendan que no es posible que nuestra región, que tiene recursos, nosotros no estemos participando y que tengan todos los pueblos, todas las caletas pesqueras estén implementados estos trabajos que dan como el PMU y la industria nuestra esté toda paralizada. Además, tenemos la presencia acá de la industria pesquera, que también es un importante recurso y que de seguir ocurriendo esto, que se estén llevando estos recursos a otras regiones, pone en peligro la estabilidad laboral de esta región. El llamado de los dirigentes es asumarse, ya que en relación a la propuesta recibida la consideran de dudosa metodología, ya que establece que el subsecretario ha tenido reuniones con 45 organizaciones, lo que no se ha verificado en la región de Aysén y Los Lagos con los pescadores de Reineta. Aquí no es una cuestión de querer o no querer, sino que está en juego la estabilidad laboral de todos nosotros, los pescadores artesanales, porque imagínense que nosotros tenemos 70 toneladas de congrio al año y se están llevando, a lo menos, palabras del subsecretario, en una reunión que tuvimos por ahí, se están llevando 15.000 toneladas de congrio y melusa de forma ilegal. 15.000. Y nosotros tenemos 70 toneladas al año. O sea, ¿de qué nos vale a nosotros sacrificarnos, cuidar las cuotas? Los pescadores nuestros no tienen qué pescar, no pueden salir a pescar, porque la melusa no tiene precio y el congrio que tiene mercado no podemos porque no tenemos cuotas. ¿Y qué sentido tiene todo eso si vienen pescadores de otras regiones y se están llevando todos los recursos? El consejero Zonal invita a todos a participar, en especial hace un llamado al diputado Fuentes a rectificar sus acciones en torno a un tema que él conoce directamente. Lamentablemente, el diputado Fuentes nos ha tenido una postura firme, él conociendo la problemática, y esperamos que él corrija, porque aquí nosotros lo que queremos es no restar, porque esta es una batalla que vamos a tener que sumar voluntades, y por lo tanto le queremos dar la oportunidad, ya que nos ha hecho presente todos los parlamentarios, de que se sumen a trabajar y a defender la región, porque no, que sacamos de buscar responsabilidades y pelearlos entre nosotros, si lo que sirve en esto es que enfrentemos en conjunto, todos a pesar de nuestras diferencias, podamos defender los intereses de la región. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Coyhaique, expone su visión sobre esta situación, que de no remediarse puede volver a paralizar la región de Aysén. La primera visión que nosotros tenemos clara es que tenemos que cuidar el desarrollo productivo regional. En ese sentido, no nos queda mucho más que solidarizar con esta situación, apoyarla, pero evidentemente la preocupación que tenemos hoy día nosotros, como otros gremios, que estamos en comercio, que estamos en turismo, es que esta situación no se agudice, porque de alguna manera queremos evitar que tengamos la región paralizada nuevamente, queremos buscar otras alternativas de diálogo, queremos en fondo ser un aporte que mantenga nuestro nivel productivo desde donde estamos hoy día hacia arriba y no ir hacia atrás con los otros sectores productivos. Bueno, nosotros como empresa estamos trabajando muy unidos con el sector artesanal y con las fuerzas vivas de la región para cuidar y preservar los recursos que están en las aguas de Aysén. Estamos convencidos de que si es que acá, a esta región, vienen todas las lanchas de otras regiones de Chile a pescar libremente, sin fiscalización, sin control, se nos van a agotar los recursos, hoy día no hay conocimiento ni control sobre el estado biológico de los recursos y queda comprometida la actividad económica del sector artesanal, del sector industrial y por ende, creo que me debería decir de toda la actividad económica regional, por lo importante y el peso que tiene este sector dentro de la economía de Aysén. Entonces, si hoy día hay más de 100 lanchas, estamos convencidos que el día de mañana van a aumentar considerablemente el número de lanchas y se va a trabajar o se va a explotar irresponsablemente el tesoro que tenemos en la región de Aysén y el agua de Aysén, que creemos que debiese cuidarse en función de la actividad económica y los habitantes de la región de Aysén. Misael Ruiz, dirigente regional de la pesca, hace un llamado, ya que sorprendentemente el actual subsecretario no hace caso al documento que lleva la firma de 24 senadores e inmediatamente indica que la subsecretaría tiene un proyecto de ley diferente que favorece a los usuarios interesados de las regiones quinta a la décimo segunda. Queremos hacer un llamado, yo quiero hacer un llamado categórico a nuestras autoridades, a nuestro intendente, a nuestro Ceremia Economía. ¿Qué pasa? Él mismo dio cifras, él salió denunciando el otro día en un diario de lo que se están llevando en nuestra región. Y aquí estamos haciendo un trabajo, nos traen gente desde afuera a nuestra región, a cargos como a nuestra región, donde no vemos que hoy día se esté defendiendo el patrimonio de la región, no vemos que se esté defendiendo hoy día el trabajo de nuestra gente. Hoy día a nosotros se está corriendo un grave peligro. ¿En qué sentido? Hoy día ustedes saben que la Salmonicultura está en riesgo de despedir, se está despidiendo ya a muchísima gente, se le está bajando el sueldo a los trabajadores. Y previo nosotros tenemos una industria que se llama Frío Sur, que de hecho están acá presentes, que le tocará hablar después, donde también se corre un riesgo a la gente que está trabajando dentro de las plantas. Como bien lo decía aquí mi colega Renato, estamos hoy día con un proyecto de PMU. Cuando nosotros no necesitamos PMU, aquí la gente, la pesca artesanal tiene recursos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vinimos colocando en SOS hace mucho tiempo atrás. Se hubo un movimiento social donde se trabajó, donde convocamos a la región completa desde el campo hasta el mar. Nosotros lo dijimos muchísimas veces. Pero lamentablemente se perdió todo ese trabajo que se hizo ahí. Y hoy día vemos, nosotros, yo lo he conversado con el diputado Fuente, que aquí hoy día se inaugura todo el trabajo que nosotros dejamos hecho en la mesa social. Ese trabajo que anda inaugurando el gobierno hoy día. Ese trabajo, la oncología y muchas cosas que nosotros, todos estos dirigentes que están acá en esta mesa y mucha gente del campo, del litoral, que apoyó de alguna manera lo que se hizo en ese trabajo ahí. Pero lamentablemente hoy día lo perdimos. Nuevamente lo estamos perdiendo. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo nuevamente. Estamos haciendo un llamado a nuestros parlamentarios, a nuestras autoridades regionales, a los consejeros regionales que son elegidos hoy día por el pueblo, que ellos tienen mucho que decir que viven aquí en la región. Entonces nosotros queremos que hoy día lo que está pasando, tenemos un proyecto de 24 firmas, de 24 parlamentarios, de senadores, que se lo presentamos al subsecretario de Pesca, lo pescó, lo chontacho, la basura. El señor senador Goque, que es la segunda autoridad del país. ¿Qué es lo que dice él con esta actitud del subsecretario? O sea que hoy día nos estamos haciendo todos los tontos, que queremos que el subsecretario declare una flota de larga distancia, que venga desde Arica hasta Punta Arena, a depredarnos de nuestros recursos y nosotros hoy día tenemos que estar mirando acá como gato, como la carnicería, como lo hicimos siempre. Y aquí, como dice nuestro amigo de la Cámara de Comercio y Turismo, para que esto no se sea y no haya un plan B, por favor, ayúdenos, que nuestras autoridades se pongan las pilas y podamos defender nuestra región. Por su parte, Rodrigo Azócar, consultor de la industria pesquera y de los pescadores artesanales, dio algunas cifras para conocer en detalle la situación que afecta a la región. 7.200 toneladas de harina de pescado ilegales, ¿se acuerdan de eso? Bueno, eso significa procesar 41.000 toneladas de pescado. Si tú me dices que el Cernapesca no es capaz de detectar esos volúmenes, para mover esa harina necesitáis 2.000 camiones. Para mover la pesca que sale de Aysén y se desembarca en la décima, semanalmente estamos hablando de 1.500 toneladas. Si tú divides por 20, tenés 700 camiones. Además, se refirió a la cantidad de embarcaciones de la octava región que circulan por las aguas de nuestra región. Aquí han llegado a haber 250 embarcaciones pescando. O sea, tenemos, ahí hay otra cifra que es impactante. Tenemos más de 1.200 pescadores de la octava trabajando afuera. Y aquí nos están eliminando, o sea, porque no pescan. Entonces, pareciera ser que es un programa preparado para resolver el problema de la octava a costa de eliminar a la pesca de Aysén. O sea, en tres años más, no van a haber pescadores artesanales en Aysén. Y si no hubiera aparecido la reineta, Frío Sur tendría que haber cerrado hace un año. Los dirigentes, una vez explicada la situación a la prensa, manifiestan el malestar de los pescadores de la región de los lagos y Aysén. Y están considerando una movilización como único camino para conseguir que la autoridad pesquera resuelva de manera precautoria y sustentable el ordenamiento definitivo de la pesca de la reineta en aguas de la región de Aysén.